En 1561, Felipe II designó a Madrid como sede permanente de la Corte. Este acontecimiento es seguramente el más relevante de su historia, pues condicionó sin duda la evolución de todos los aspectos históricos, sociales y económicos de Madrid y su territorio. Durante las siguientes décadas, se produjo en la villa una gran expansión que afectó ya no solo a su demografía, sino también a sus actividades comerciales, a su estructura social y, por supuesto, a su dinámica urbana. El establecimiento de la Corte en Madrid no podemos considerarlo como fruto de un capricho o de un impulso puntual del rey, sino que, como vimos en el capítulo pasado, fue la culminación de una política consciente que desde comienzos del siglo XV había hecho que los monarcas castellanos comenzaran a establecerse con frecuencia en la villa, atraídos por su idónea ubicación, por su condición de Villa Relenga y por la inexistencia de un Alcazar Regio donde el monarca podía residir cómodamente. Este proceso, que se consolidó durante los reinados de Enrique IV y de los Reyes Católicos, continuó reforzándose aún más si cabe durante el de Carlos I, como así atestivo en sus cinco estancias en la villa más de cuatro años de su vida. Durante su reinado, Madrid se convirtió en uno de sus lugares favoritos hasta tal punto que poco a poco se dieron los pasos decisivos para culminar el largo camino hacia la capitalidad. No obstante, habría que decir que esta idílica relación entre Madrid y el emperador empezó mal, muy mal. En febrero de 1520, a los pocos meses de ser elegido emperador, Carlos I convocó las Cortes de Castilla en Santiago de Compostela. La intención no era otra que solicitar a los procuradores la concesión de un servicio fiscal extraordinario que le permitiera viajar a Centro Europa a recoger la dignidad imperial. La convocatoria resultaba harto imprudente. En las ciudades, cada vez había un mayor descontento por los elevados costes que causaba la política imperial, unido a la concesión de cargos castellanos a los consejeros flamencos que habían venido con el nuevo rey. En este clima, las Cortes de Castilla se inauguraron en Santiago el 31 de marzo de 1520. En un principio, sólo seis de las 16 ciudades asistentes confirmaron que votarían afirmativamente a la petición del emperador. No obstante, las fuertes presiones que el canciller Gatinara ejerció sobre los procuradores fueron de tal envergadura que, finalmente, sólo cinco ciudades, entre las que estaba Madrid, acabaron negándose a la pretensión. Una vez conseguido su propósito, el 20 de mayo, el rey Carlos abandonó la Coruña rumbo a Alemania, no sin antes cometer la última imprudencia, dejar como regente del reino a Adriano de Utrecht. Con Toledo ya en manifiesta rebeldía, a los pocos días empezaron a estallar numerosas revueltas en las ciudades más importantes del reino, especialmente cuando los procuradores que habían cambiado su voto comenzaron a regresar a sus localidades de origen. De todas ellas, destacó la producida en donde se llegó a asesinar al procurador Rodrigo de Tordesillas. Madrid, que había permanecido en una tensa calma desde comienzos del mes de junio, también se acabó sumando a la rebelión. El pueblo de Madrid asaltó la iglesia del Salvador, destituyendo al corregidor Antonio de Astudillo y formando la llamada Comunidad de Madrid, que quedó liderada por el justicia Juan Zapata. Sobrino de Pedro Zapata, que recordemos, fue quien lideró en la villa el bando juanista durante la guerra civil anterior. Este importante personaje también fue elegido para capitanear las milicias armadas de la villa, que unidas a las de Toledo, no tardaron en acudir en auxilio de Segovia. Madrid, de esta manera, se adhería al movimiento comunero y comenzaba así su participación en la tercera guerra civil que se producía en Castilla en apenas 150 años. Iniciada la rebelión, buena parte de los partidarios del rey Carlos, que se encontraban en Madrid, acudieron a refugiarse al Alcázar, que al mando de su alcaide, Francisco de Vargas, quedó aislado como el único baluarte realista de la villa. Si bien, en un primer momento, se firmó una tregua entre las milicias comuneras y los defensores del Alcázar, el levantamiento de otras ciudades como Valladolid y la entrada del ejército comunero en una arrasada medina del campo, animó a las milicias madrileñas a intentar tomar el Alcázar. Ante el asedio de los comuneros, Francisco de Vargas escapó del Alcázar para intentar buscar refuerzos en Alcalá de Henares, quedando entonces la fortaleza regia en manos de su esposa, María del Lago, ayudada por el teniente Pedro de Toledo. Antes de atacar, los comuneros dieron la oportunidad a María del Lago de rendirse, si bien, ésta contestó que antes muerta que cometer semejante traición. Ante esta negativa, los comuneros comenzaron el ataque disparando su artillería desde los edificios de viviendas que había en la colación de San Miguel de la Sagra, fuego que era respondido al instante por los artilleros realistas. Finalmente, tras un duro duelo, la artillería comunera consiguió desarborar las piezas realistas, con lo que, unido a la escasez de provisiones y municiones, finalmente el Alcázar capituló a finales de agosto de 1520. El sesgo antiseñorial que fue adoptando la revuelta comunera asustó a muchos nobles y aristócratas que al principio de la rebelión no tenían muy claro porque van a apostar. Uno de ellos fue el duque del Infantado, de la poderosa familia de los Mendoza, que al ver el cariz que estaban tomando los acontecimientos, acabó abrazando la causa realista y comenzó a movilizar un gran ejército al norte de la tierra de Madrid. Este movimiento del duque del Infantado hizo que buena parte de la milicia madrileña que estaba junto al ejército comunero en Sierra de Campos volviera a defender la ciudad, entre ellos Juan Zapata. Tras la victoria sin paliativos del ejército imperial en la batalla de Villalar, rápidamente el duque del Infantado ordenó reconquistar Madrid. Como en 1475, un Mendoza atacaba y un Zapata defendía, si bien la superioridad militar realista era de tal envergadura que el 15 de mayo de 1521 Madrid tuvo que aceptar una rendición incondicional sin oponer ninguna resistencia. Acabada la guerra y tras una importante represión realista dirigida a todos los afectos al movimiento comunero, en octubre de 1522 el emperador otorgó un perdón general. A partir de esos momentos Madrid volvió a vivir una nueva etapa de expansión demográfica, económica y urbana, favorecida por las frecuentes estancias del emperador y su familia en la villa. Quitando un par de ocasiones en las que estuvo de paso, la primera estancia importante de Carlos I en Madrid se produjo entre los años de 1524 y 1525. Durante este periodo de tiempo, y puesto que durante la guerra el Alcázar había quedado otra vez muy deteriorado, el rey tuvo que alojarse en la casa de uno de sus tesoreros, Alonso Gutiérrez de Madrid, situada en la colación de San Martín. Años después, ya casado con Isabel de Portugal, en esta casa nacerían dos de sus hijas, María en 1528 y Juana en 1535, quien años después compraría este mismo palacio para fundar el monasterio de las descalzas reales, 1559. El emperador siempre tuvo un gran recuerdo de esta estancia en la villa, pues en febrero de 1525 aquí fue informado de la victoria en la batalla de Pavía y de la captura del rey Francisco I de Francia, que precisamente fue traído como prisionero a Madrid. Respecto al lugar de su cotiberio, parece ser que en un primer momento el rey francés estuvo aposentado en el Alcázar, pero debido a su carámitoso estado, finalmente se le trasladó a la casa y torre de los Lujanes, donde estuvo hasta que, tras la firma del tratado de Madrid a comienzos de 1526, fue liberado. Por otra parte, las frecuentes estancias del rey hicieron que poco a poco se viera la necesidad de reformar el Alcázar, lo que originó la obra más importante realizada durante este reinado. En efecto, en 1537 el monarca ordenó a los arquitectos Alonso de Covarrubias y Luis de Vega que transformaran completamente la residencia regia. Los trabajos no sólo debían concentrarse en reformar convenientemente la antigua fortaleza, sino también en duplicar su superficie mediante la construcción de un nuevo cuarto para la reina, que haría que el nuevo Alcázar quedara estructurado en torno a una planta rectangular con dos patios. Las obras comenzaron con la restauración de la parte más antigua, esto es, el viejo Alcázar de los Trastámara, donde se repararon las impresionantes yeserías, los artesonados mudéjares y se añadó una estructura claustral al patio que contribuyó a que el recinto cambiara su carácter militar por otro más propio de un palacio renacentista. Respecto al nuevo patio, el de la reina, así como todas sus dependencias, se situaron al otro lado de la escalera principal y de la capilla real de San Miguel Arcángel, que quedaron de esta manera convertidos en el eje del edificio. De unas dimensiones algo mayores que las del patio del rey, también se instaló con el pate de la reina la misma estructura claustral de dos pisos. Respecto a la fachada principal, la sur, que daría la actual plaza de la armería, fue reformada en su totalidad, incorporando al recinto la torre albarrana que hasta entonces estaba fuera de la edificación. El nuevo acceso al palacio fue complementado con una sencilla puerta coronada con el águila bicéfala, símbolo del rey emperador. Por último, por el flanco noroeste se incorporó una nueva torre que acabó recibiendo el nombre de Torre de Carlos I y que parece ser que terminó de construirse ya durante el reinado de Felipe II. En la década de 1540 y ante las ausencias del emperador, cuya atención estaba absorbida por los asuntos europeos, el príncipe Felipe, futuro Felipe II, tuvo que hacerse cargo de los asuntos del gobierno, estableciendo su corte en Madrid durante largas temporadas. Muy aficionado a la arquitectura, durante todos estos años el joven príncipe se interesó especialmente por las obras del Alcázar. Llegó a hacer sustanciales sugerencias sobre la edificación a los arquitectos Covarrubias y Vega. Este dato resulta más que revelador sobre los planes que la corona tenía reservados para Madrid. Pues si nos damos cuenta, lo que estaba haciendo el futuro rey Felipe II será construirse su casa. Pero además de las obras del Alcázar, durante el reinado de Carlos I, la corona continuó aún más si cabe, reforzando su presencia institucional en Madrid, indicativo más que suficiente de que algo importante iba a suceder a la villa en un futuro no muy lejano. En 1529, el emperador va a trasladar a Madrid de una manera permanente el llamado Hospital de Corte, un hospital itinerante fundado en 1489 en Baza por los Reyes Católicos y que tenía la misión de atender a los soldados y criados dependientes de la Casa Real. Situado fuera de los muros de la ciudad, junto a una ermita dedicada a San Andrés, existente en las proximidades de la Puerta del Sol, este hospital acabó recibiendo el nombre del buen suceso, en alusión a una importante imagen de la Virgen que se veneraba en su interior. Que de todas las ciudades, villas y localidades de Castilla, la Casa Real eligiera a Madrid para fijar tan importante institución, nos deja bien claro la estrecha relación que ya había durante esos años entre la villa y sus monarcas. En este sentido, también resultó de gran relevancia la fundación de dos monasterios, el de Dominicos de Nuestra Señora de Atocha y el de los Agustinos de San Felipe el Real. El primero en establecerse fue el de los Dominicos de Atocha, fundado en 1523 por Fray García de Loaiza, posteriormente Inquisidor General, y por Fray Juan Hurtado de Mendoza, Confesor del Rey, con el permiso del Papa Adriano VI, es decir, Adriano de Utrecht, el antiguo preceptor del rey. Según la tradición, el convento fue fundado sobre una antigua ermita, situada junto a un campo de Atochares, donde desde, al menos desde época de Alfonso X el Sabio, se veneraba a una imagen de la Virgen, a la que acabaron denominando la Virgen de Atocha. La relación entre el convento y la Casa Real fue tal, que con el tiempo, esta Virgen será declarada la patrona de la corte, iniciándose un nuevo vínculo entre los monarcas y Madrid. También fue interesante el establecimiento en 1546 del convento de San Felipe el Real, de religiosos agustinos. Fundado por Fray Alonso de Madrid, padre provincial de la Orden, parece ser que por diversos motivos, tanto el cardenal Silicio, arzobispo de Toledo, como algunos vecinos e incluso el propio ayuntamiento de Madrid, se opusieron a su fundación. Según la tradición, el monasterio no se hubiera construido de no ser por la intercesión del príncipe Felipe, que lo tomó bajo su protección. De ahí, que los frayles pusieran el monasterio bajo la advocación de San Felipe el Real. Situado en la calle Mayor, convuelta a la Puerta del Sol y calles parteros, el convento también fue muy relevante para la simbología de la Casa Real. Puesto que frecuentemente y ataviados como grandes maestres de las órdenes militares, los monarcas convocaban en su interior la reunión anual con todos los caballeros de hábito. El edificio ha pasado a la historia de Madrid por estar situado sobre unas gradas en las que se celebraba el informal ventidero de San Felipe, frecuentemente nombrado en la literatura del siglo de oro. Las frecuentes estancias de los reyes hicieron que Madrid experimentara durante estos años un importante proceso de expansión demográfica y económica. Desde el punto de vista de sus habitantes, en apenas 30 años, la población de la villa pasó de 7.000 a 27.000 habitantes y tanto el comercio como las manufacturas madrileñas vivieron una auténtica edad de oro. Esta época de esplendor no fue ajena al aumento de poder de la oligarquía urbana, que comenzó a hacerse con el control de enormes propiedades dentro y fuera de la villa. Algunos de estos personajes llegaron a tener una gran relevancia política, destacando sobre todo a Francisco de Vargas y Medina, tesorero real entre 1506 y 1523, y Alonso Gutiérrez de Madrid, entre otros cargos, receptor general de rentas y consejero de hacienda. Como muestra de su poder y fortuna, ambos personajes formaron en el interior de la villa auténticos señoríos urbanos. Alonso Gutiérrez hizo construirse un lujoso palacio sobre un solar que había pertenecido a Pedro de Sotomayor, líder comunero ejecutado en 1522 y que estaba situado en las inmediaciones del monasterio de San Martín. Precisamente en la iglesia de este monasterio sufragó la construcción de una asuntuosa capilla funeraria donde fue enterrado en 1538. Francisco de Vargas, por su parte, se construyó su no menos lujosa residencia en la Plaza de la Paja, a la que adosó la importante capilla de Nuestra Señora y San Juan de Letrán. Las obras de esta capilla fueron rematadas años más tarde por su hijo Gutiérrez de Vargas y Carvajal, quien en ese momento ostentaba la mitra placentina. Por eso los madrileños comenzaron a conocer a esta capilla como la capilla del obispo. En su interior todavía se conservan los ricos cenotafos de alabastro correspondientes a Francisco de Vargas, su mujer Inés de Carvajal y el hijo de ambos, el obispo don Gutiérrez. Con todo lo dicho, vemos como en 1556, año de la abdicación de Carlos V, Madrid estaba soboradamente preparada para alojar a la corte durante largas temporadas. El siguiente escalafón, el que llevaba directamente hacia la capitalidad, era sólo cuestión de tiempo. Hacia finales de la primavera del año 1561, el rey Felipe II decidió que la corte española dejara de ser itinerante para pasar a establecerse permanentemente en la Villa de Madrid. Se puede decir que a partir de ese momento la historia y el devenir de la ciudad cambiaron radicalmente, pues Madrid dejó de ser una simple villa de la corona de Castilla para convertirse en la corte de un imperio. Lo primero que tendríamos que decir es que el paso de una corte itinerante a otra permanente fue un hecho común en el resto de las monarquías europeas en el tránsito a la edad moderna. El refuerzo de la autoridad real frente a la nobleza, el simbolismo de establecer al rey junto a los centros del poder, de manera que uno y otros quedaran identificados. Y sin duda, una burocracia cada vez mayor y mucho más compleja, incompatible con una corte itinerante, iniciaron este proceso que en algunos países como Francia e Inglaterra quedó consolidado a mediados del siglo XV y en otros como España hubo que esperar hasta bien entrada la centuria siguiente. Por los datos e indicios que tenemos, es muy probable que Carlos I, ya considerada que lo más idóneo y eficaz para la administración de su imperio, fuera establecer una corte permanente en una ciudad determinada. Si bien, el complejo equilibrio de los territorios que conformaban su imperio hizo inviable dicha pretensión. En este sentido, resulta revelador que fuera tras la abdicación del emperador en 1556, cuando su hermano Fernando instalara la corte del Sacro Imperio permanentemente en Viena y cinco años después, Felipe II hiciera lo propio en Madrid. Teniendo claras las razones por las que se decidió sedentarizar la administración regia en una única ciudad capital, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué de todas las ciudades, pueblos, villas y lugares de la geografía española, por qué Felipe II eligió a Madrid? La respuesta es compleja, pues no existe ningún documento de Felipe II en donde diga las razones exactas de por qué se instaló la villa del Manzanares. Dejando a un lado razones poco convincentes y que comúnmente se dicen como que Felipe II vino a Madrid porque había buena caza o porque la bondad de su clima le venía muy bien a la maltrecha salud de su esposo Isabel de Valois, podemos afirmar que si el monarca se estableció en Madrid fue ante todo por razones geostratégicas, esto es, por una firme convinción del rey de que Madrid era la ciudad que más le convenía. En primer lugar, y como ya quedó dicho en capítulos pasados, la villa tenía una situación geográfica muy propicia para establecer la corte. Está en el centro peninsular y en medio de una encrucijada de caminos que conectaban las áreas económicas más dinámicas de ambas castillas, lo que facilitaba que desde la villa se pudieran gestionar de una forma más rápida los asuntos de estado. No obstante, esta razón, aunque de peso, no es suficiente en sí misma, pues Toledo era una ciudad que estaba también en el centro peninsular y en aquel momento mucho más importante que Madrid. Pero la ciudad del Tajo tenía una peculiaridad que la excluía de la carrera hacia la corte. Era un señorío jurisdiccional del señor arzobispo, lo que a la larga suponía un obstáculo que podía entorpecer los planes del rey. Que Madrid fuera una villa de realengo con apenas una nobleza y clero relevante fue, por tanto, una segunda razón de peso que podía hacer de cantar la balanza por la opción madrileña. Pero Madrid contaba con una última ventaja. Además de tener experiencia en albergar con frecuencia la corte, tras las recientes reformas del Alcázar, contaba con un palacio capaz de acoger cómodamente al rey y a su séquito. Un palacio cuyas obras se habían rematado recientemente, precisamente bajo la supervisión del propio Felipe II. Todo este cúmulo de razones y la firme voluntad del monarca hicieron que finalmente Madrid fuera la ciudad elegida para acoger al rey y a su corte en el mencionado año de 1561. El hecho de que Madrid se convirtiera en sede de la corte no sólo significaba que fuera a ser el lugar de residencia del rey y su familia. El cambio sería mucho más profundo, pues junto con el monarca también iban a llegar los aparatos centrales del estado de los austrias, lo que incidió de una manera determinante en todos los aspectos de la villa y su entorno. Estos cambios radicales que sufrió la ciudad a partir de estos momentos es lo que conocemos como el impacto de la corte. En primer lugar, y desde el punto de vista del espacio urbano, la llegada de la corte supuso que la villa casi cuadriplicara su superficie durante el resto del reinado. Así, si en 1535 apenas abarcaba 72 hectáreas de superficie, en 1565 se llegó a las 134, para alcanzar las 282 a finales del siglo XVI. Esto es un crecimiento acumulado de 210 hectáreas en apenas 40 años. De la misma forma, el caserío urbano compuesto por 2.520 inmuebles a comienzos del periplo cortesano pasó a 4.000 en 1571, rebasando los 7.590 en el año 1598, cuando murió Felipe II. Es decir, el número de casas se multiplicó por 3, lo que suponía una construcción de 150 edificios de viviendas anuales. En cuanto a la estructura viaria de todo este crecimiento, como vemos, fue muy desorganizada. Las edificaciones se fueron estableciendo en torno a los caminos principales que salían de la villa, y cuando estos terrenos se acabaron, se recurrió a los caminos secundarios o incluso a los vecinales, que poco a poco se fueron transformando en calles. Las principales vías que salían de Madrid se fueron convirtiendo de esta manera en los ejes articuladores del nuevo crecimiento urbano madrileño, que adoptaron incluso hasta su nomenclatura. Así, en el camino que llevaba Alcalá de Henares y Guadalajara, se acabó formando la calle de Alcalá. Sobre el camino que llevaba al convento de San Jerónimo el Real, apareció la Carrera de San Jerónimo, y en torno al camino que llevaba al convento de los Dominicos de Atocha, se fue formando la calle Atocha. También de esta época es la creación del eje que comunicaba la Puerta del Sol con el exterior de la villa, y que se estableció sobre un camino principal, con el tiempo la calle Montera, que llegado a un punto se bifurcaba hasta formar dos caminos que se dirigían a los pueblos vecinos de Hortaleza y Fuencarral. Como podemos deducir, estos caminos se acabaron convirtiendo en las calles de Hortaleza y Fuencarral. De las inmediaciones del convento de Santo Domingo el Real, también salía otro camino que se dirigía al vecino pueblo de Fuencarral, y que como no podía ser de otra manera, también se acabó llamando calle Fuencarral. Para evitar las seguras confusiones a las que llevaba esta duplicidad de calles, tras la fundación en 1596 del convento de San Bernardo, a esta calle se la empezó a conocer como la calle San Bernardo. Si bien, a la puerta que más tarde se construyó al final de esta calle, todavía se la puso el nombre de Puerta de Fuencarral, en recuerdo de su anterior denominación. Por el oeste, fue importante la apertura en 1577 de la calle de Segovia, situada sobre el antiguo arroyo de las Fuentes de San Pedro, y orientada hacia el camino que salía de la villa, hacia la actual carretera de la Coluña, y por lo tanto, hacia Segovia. Por el sur, se continuó con la ampliación de la calle Toledo, establecida sobre el camino homónimo, y que ya había comenzado a formarse con anterioridad al establecimiento de la corte. De todas las calles formadas durante esta época, la principal sin duda alguna fue la calle de Alcalá, que se acabó convirtiendo en el auténtico eje vertebrador del crecimiento urbano madrileño. La expansión de la ciudad fue tan intensa durante estos años, que la antigua cerca de Enrique IV quedó del todo obsoleta para el control de la población y de la fiscalidad madrileña. Por esta razón, y para acotar el nuevo crecimiento, hacia 1565 se tuvo que construir una nueva cerca, llamada de Felipe II, y que con un perímetro de 5 kilómetros, envolvía ya una superficie de unas 125 hectáreas. En esta cerca, se establecieron nuevas puertas de acceso, como la de La Latina, ubicada en la calle Toledo a la altura del hospital, la puerta de Antón Martín, en la calle Tocha, y la primera puerta de Alcalá, situada en la embocadura de la calle Barquillo, calle que precisamente también apareció durante estos años. Esta cerca tuvo una eficacia más que limitada, pues en pocos años se vio desbordada por el nuevo caserío. Respecto a las zonas más antiguas de la villa, también fueron objeto de una profunda remodelación. Poco a poco, las murallas medievales, hasta ese momento auténticos emblemas de la villa, fueron siendo derribadas, salvándose únicamente aquellos lienzos que se aprovechaban para la construcción de nuevas casas. También se derribaron buena parte de las puertas antiguas, como las de Santa María, Guadalajara o Balnadú, que se le eliminaron para ensanchar la calle Mayor. También se decidió derribar la emblemática Puerta del Sol, cuyo derribo permitió ensanchar y formar esta nueva plaza madrileña. Igualmente, también se produjeron importantes reformas en el Alcázar y sus alrededores. Respecto al palacio en sí, Felipe II continuó renovando sus dependencias y ampliando el complejo, mediante la construcción de varios edificios anejos. En este sentido, lo primero que se construyó fue la Torre Dorada de de Alcázar, obra de Juan Bautista de Toledo, y que, situada en el extremo occidental de la fachada principal, albergaba las habitaciones privadas del rey y su biblioteca. Junto a la fachada sur, también se construyó en 1567 la Armería Real, un extenso módulo de 80 metros de largo por 10 de ancho, cubierto por un tejado de pizarra. Obra del arquitecto Gaspar de Vega, hasta el año en 1892 en que fue derribada, albergó las lujosas colecciones de armas de la Casa Real. Pero de todos los edificios construidos junto al Alcázar, el más importante fue sin duda la llamada Casa del Tesoro, un enorme complejo conectado con el Alcázar y que, fundamentalmente, albergaba las dependencias de los oficiales del rey y las cocinas de palacio. Junto a la Casa del Tesoro, también se adquirieron unos terrenos situados frente al Alcázar, donde se situaron unos hermosos jardines que se acabaron llamando de la priora, pues fueron adquiridos al Convento de Religiosas de Santo Domingo el Real. Igualmente, también se decidió aumentar el espacio cortesano mediante la compra de todos los terrenos junto al Alcázar situados en la Vega del Río. Su adquisición por la corona comenzó antes incluso de establecerse la corte en Madrid y su intención no fue otra que realizar unos extensos jardines junto al palacio. No obstante, y debido a la accidentada orografía de la zona, nada de ello se pudo hacer y no sería hasta 300 años más tarde cuando esos terrenos se convirtieron en los jardines del Campo del Moro. Lo que sí se hizo fue establecer en sus inmediaciones una zona recreativa para el rey y sus cortesanos y que fue conocida como la tela. Este juego cortesano consistía en, como su nombre indica, envolver dichos terrenos con una gran tela para posteriormente soltar un jabalí e intentar cazarlo. En la actualidad, la antigua tela es conocida como el Parque de Atenas. Siguiendo con la compra de terrenos junto al río, en 1562, la corona consiguió comprar a la familia de los Vargas la denominada Casa de Campo, situada al otro lado del río. Convertida en un real sitio de la corona hasta que en 1931 pasara al Ayuntamiento de Madrid, Felipe II usó esta nueva adquisición para construirse un palacio secundario y que, embellecido con jardines, estanques y grutas, le sirviera para retirarse a descansar y a evaderse así de los quehaceres diarios propios del Alcázar. Por otra parte, para facilitar el acceso tanto a la Casa de Campo como al Alcázar, las obras en la zona del río quedaron complementadas en 1582 con la construcción de un nuevo puente de Segovia, obra del arquitecto Juan de Herrera. Alineado a la nueva calle de Segovia y mucho más sólido el robusto que el anterior, el nuevo puente estaba formado por una sucesión de arcos de medio punto apoyados en sillares de granito. Este puente de Segovia, construido por Juan de Herrera, estuvo en pie hasta que quedó totalmente destruido en 1936 durante la Guerra Civil, siendo reconstruido a partir de 1949. De vuelta a la villa, tras el establecimiento de la corte, se produjo la primera regularización de la Plaza del Arrabal, denominada ya durante estos años como Plaza Mayor. Convertida ya en uno de los lugares más emblemáticos de la villa, hasta este momento era un espacio irregular que carecía de una morfología urbana propia. En 1581, con la demolición de las llamadas Casas de la Manzana, se realizó una primera regularización de los flancos norte y este, que se complementará a partir del año 1590 con la construcción de la primera Casa de la Panadería, obra del arquitecto Antonio Sillero. Propiedad de la corona hasta el siglo XIX, las sucesivas Casas de la Panadería sirvieron para almacenar el pan que todos los días llegaba a la villa procedente de los pueblos circundantes y en virtud del llamado pan de registro. Una ley que obligaba a dichas localidades a suministrar diariamente pan o trigo a la corte y asegurar así su abastecimiento. Por otra parte, esta expansión urbana que estamos analizando fue sobre todo consecuencia del extraordinario crecimiento demográfico que se produjo tras el establecimiento de la corte. Las cifras son muy significativas. Si en 1561 la villa tenía unos 12.700 habitantes, en 1571, diez años después, ya pasaba de los 42.000. En 1584 llegaba a los 55.000. y en 1598 año de la muerte de Felipe II consiguió rebasar los 90.000 habitantes. Es decir, en apenas 40 años la población madrileña se había multiplicado por 4,5 rebasando con creces la tasa de crecimiento anual del resto de las ciudades castellanas y convirtiéndose en una de las 20 ciudades más populosas de Europa y en la segunda de toda España tras Sevilla. Sin duda alguna, este espectacular crecimiento demográfico estuvo motivado por la migración. Así, junto a Felipe II y su familia también desembarcaron en la ciudad muchos nobles titulados junto a decenas de criados hasta entonces casi inexistentes en Madrid. Un clero numeroso y representativo. Toda la burocracia real con sus familias. Numerosos trabajadores, artesanos y comerciantes de todos los rincones del imperio. Legaciones diplomáticas y a partir de 1580 empezó a llegar con intensidad una auténtica legión de campesinos empobrecidos así como multitud de pícaros y delincuentes que veían en el mare magnum social de Madrid el lugar ideal para poder buscar su vida mejor. En este sentido habría que decir que en relativamente pocos años Madrid se convirtió en una de las ciudades con mayor delincuencia de toda Europa. Este auténtico aluvión demográfico que vino a establecerse en Madrid de la noche a la mañana causó sin duda numerosos problemas de alojamiento especialmente al primer contingente en llegar formado sobre todo por el aparato burocrático y sus familias. Ante la imposibilidad de proporcionarles vivienda a corto plazo la llamada junta de aposento institución encargada del alojamiento de los funcionarios del rey recurrió a una figura legal controvertida de origen medieval y denominada la regalía de aposento en virtud de la cual se obligó a los propietarios de las viviendas a ceder la mitad de sus inmuebles a un funcionario de la corona. Como por esta cesión el propietario no recibía a cambio ningún dinero en concepto de alquiler o cualquier otra compensación en adelante muchos propietarios optaron por construir viviendas diseñadas para que fuera imposible repartir la superficie de la edificación con los molestos funcionarios. A estas casas se las empezó a denominar casas a la malicia o de incómoda partición y habría que decir que estas casas eran totalmente legales lo único es que quien construyera este tipo de edificaciones debía abonar a la corona anualmente el producto de la tercera parte de los alquileres que la casa pudiera producir el cual se daría a un funcionario para que se pudiera costear un alquiler. Como evidentemente los propietarios optaron por construir este tipo alternativo de edificaciones buena parte del caserío de nueva construcción presentó una estética pobre y desarreglada poco acorde con la que debería tener toda una ciudad cortesana contribuyendo a generar esa imagen de Madrid como poblachón manchego imagen que va a estar presente en el imaginario de la villa hasta bien entrado el siglo XIX respecto a los estamentos privilegiados la nobleza y el clero hasta entonces pocos representativos en Madrid también comenzaron a sentarse en la ciudad aunque un ritmo desigual pues mientras que la nobleza se estableció a un ritmo pausado el clero sobre todo el regular lo hizo a gran velocidad llegándose a fundar 20 conventos de ambos sexos durante todo el reinado de Felipe II comenzando por la nobleza lo primero que habría que decir es que durante los primeros años del Madrid cortesano únicamente se establecieron aquellos nobles vinculados a la administración algunos de ellos de gran importancia histórica como Fernando Álvarez de Toledo duque de Alba Ruy Gómez de Silva príncipe de Ébori y su esposa Ana de la Cerda y Mendoza duquesa de Pastrana o Juan de Zúñiga conde de Miranda entre muchos otros al estar vinculados a la administración muchos de estos nobles residieron durante estos años en el propio Alcázar por lo que no se puede decir que durante esta primera etapa cortesana abundaran las construcciones palaciegas en la ciudad además aquellos que optaron por residir fuera de la residencia regia lo hicieron mayoritariamente en casas de alquiler que estuvieron situadas especialmente en la Villa Vieja junto al Alcázar buscando así la cercanía al rey caso de los príncipes de Éboli que residieron en la actual calle de la Almudena junto a la antigua iglesia de Santa María no será hasta el siglo XVII por tanto después del regreso de la corte de Valladolid en 1606 cuando se produzca la verdadera eclosión de los palacios nobiliarios madrileños respecto al clero si se estableció ya desde los primeros momentos de una manera mucho más rápida y sobre todo más visible por las calles de la ciudad especialmente el clero regular esto es el vinculado a los conventos y monasterios de los 13 monasterios existentes a comienzos del reinado de Felipe II la villa llegará a albergar 20 cenobios más esto es 33 hasta el final de la centuria muchas de las nuevas fundaciones además se debieron a miembros de la familia real o a personajes relevantes de la corte de los 20 monasterios fundados durante estos años el más importante sin duda fue el de las descalzas reales fundado en 1559 por Juana de Austria hermada del rey justo antes del establecimiento de la corte sobre el anterior palacio de Alonso Gutiérrez de Madrid como quedó dicho también fue de gran relevancia la fundación en 1560 del colegio de la compañía de Jesús posterior colegio imperial esta importante institución se estableció sobre un solar situado en el entorno de la calle de Toledo cedido para tal efecto a la compañía por doña Leonor de Mascareñas dama de la reina Ana en la actualidad el colegio de la compañía de Jesús todavía permanece en pie siendo ocupado por las dependencias del instituto San Isidro y de la colegiata de San Isidro en 1561 a la par que lo hacía la corte se fundaba también en Madrid el convento de la victoria próximo a la carrera de San Jerónimo y fundado por el llamado padre fray Juan de la victoria personaje muy ligado a Felipe II el propio rey fundaría en 1562 el convento de la Trinidad en la calle Tocha y en 1563 Leonor de Mascareñas la que fuera su haya haría lo propio con el de Santa María de los Ángeles situado junto a las dominicas de Santo Domingo el Real a este le seguirían en 1564 el convento de la Merced fundado por la propia orden y establecido en el solar de la actual plaza de Tirso de Molina precisamente fray Gabriel Tellez nombre real de Tirso profesó como religioso en este monasterio en la década de 1580 se establecieron entre otros el convento de los dominicos de Santo Tomás fundado por fray Diego de Chávez confesor del rey y situado en la calle Atocha el de Santa Ana fundado por San Juan de la Cruz en 1586 sobre el solar de la actual plaza de Santa Ana y ese mismo año también apareció el convento de San Hermenegildo o Carmen Descalzo situado en la calle Alcalá hoy parroquia de San José para finalizar con la fundación de conventos durante los últimos años del reinado de Felipe II destacó la fundación en 1590 del colegio de Nuestra Señora de la Encarnación más conocido vulgarmente por el nombre de su fundadora Doña María de Aragón Dama de la Reina Ana de Austria en la actualidad sobre ese convento se levanta el Palacio del Senado asimismo en 1592 Doña Ufrase de Guzmán princesa de Asculi fundaría el Monasterio de San Agustín de religiosos recoletos de Copacabana situado en las afueras de Madrid y siguiendo la lógica de la nomenclatura de las calles al paseo que conducía a este convento se acabó denominando el Paseo de Agustino Recoletos hoy Paseo de Recoletos tras la muerte de Felipe II en 1598 se puede decir que la situación de Madrid había cambiado radicalmente la villa había multiplicado su extensión y su población aquí estaban asentados los aparatos centrales del Estado de los Austrias se habían construido decenas de conventos e incluso por sus calles se tramaban conspiraciones políticas como la conjura de Antonio Pérez algo totalmente inconcebible unos cuantos años atrás no obstante todavía tendrían que pasar algunos años para que se pudiera afirmar que sólo Madrid era la corte pues el siglo XVII se abrió con un nuevo reinado el de Felipe III que traerá consigo el traslado de la corte a Valladolid durante cinco años acontecimiento que causó una gran alarma en el seno de la villa pero todo ello lo veremos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!